Sobre las causas por las que su consejería pretende suprimir el servicio de atención continuada y el cierre definitivo de la mayoría de los ambulatorios por la tarde en Gijón. Buenos días, señoría. En primer lugar, comentar que esta consejería en ningún momento ha pretendido ni pretenderá suprimir el servicio de atención continuada en ninguna de las áreas sanitarias. Se ha tenido que hacer un esfuerzo extraordinario para adecuar nuestros recursos y con ellos contener el avance del virus. Es cierto que en el mes de marzo de 2020 se agruparon consultorios, centros de salud y puntos de atención continuada, pero todo ello se realizó por una cuestión de seguridad, tanto para el ciudadano como para los profesionales que trabajan en los dispositivos asistenciales. Esta medida, que en ningún caso supuso la supresión de la atención continuada, no respondió a motivaciones económicas, pues no conllevaron ahorro alguno, sino más bien todo lo contrario, sino a una necesidad de reorganización temporal del trabajo para poder garantizar la asistencia sanitaria y los turnos de trabajo de los profesionales y así tener siempre el relevo garantizado, así como proteger tanto a usuarios como a profesionales. Señoría, la intención de este Gobierno siempre será la de emplear los recursos y destinarlos correctamente para prestar una atención de calidad a todos los asturianos y no dejando nunca a nadie desatendido, cumpliendo así con nuestro papel de garantes de la protección de la salud de todas las personas que en Asturias residen. Buenos días, consejero. Voy a hacer un poco de cronología para ver si hacia atrás y hacia adelante, a ver si podemos llegar a alguna conclusión. En la primavera de 2017, los vecinos de Gijón ya se movilizan para dotarse de un argumentario en torno al mejor modo de gestionar los centros de salud del área quinta. Aquí hay iniciativa que se promovió desde la Federación de las Asociaciones de Vecinos, se denominó la salud de tu centro de salud, y fue un intento de adelantarse a la propuesta para la reorganización de los centros en horario de tarde que hizo llegar al área quinta, propuesta que buscaba evitar situaciones de falta de personal o de colapso. El resultado de la iniciativa concluyó que los vecinos deseaban una mejor planificación, una ampliación de plantilla y un diálogo fluido con los usuarios. En una ciudad del tamaño de Gijón, decimoquinta de España por población y con un acusado envejecimiento, si un vecino de Nuevo Gijón pierde su centro de tarde y se tiene que desplazar hasta Puerta a la Villa, eso no solo afecta a cuestiones prácticas, como el uso del tiempo, sino que tiene un costo en términos anímicos de confianza o de tranquilidad. No hará falta subrayar una evidencia, y es que nada resulta más importante para el usuario de la sanidad pública que la atención primaria. Como usted ha dicho, antes de la pandemia en Gijón había 11 centros de atención continuada, de lunes a viernes, abiertos de ocho a veinte horas. Cuatro de estos 11 centros prestaban atención continuada también sábados, domingos y festivos, e incluían servicios de urgencias. La calzada, el llano, Puerta a la Villa y el parque Somión. Con la implantación del estado de alarma, el servicio de atención continuada se restringió a los cuatro centros mencionados, contemplándose el cierre en horario de tarde de los otros siete. Un cierre, y es aquí donde surge mi pregunta, que distintas informaciones insinúan que ahora, de algún modo, se quiere prolongar. Hace hoy dos semanas, el día 12 de abril, en la Nueva España, y sin citar sus fuentes, se afirmaba que el personal sanitario Gijonés planteaba que la actual reunificación de los centros de salud se oficialice como un cambio de carácter permanente. La propuesta, en realidad, ya estuvo a punto de ejecutarse en 2019, cuando el consistorio Gijonés aprobó reducir a cuatro los centros que ofreciesen servicios de urgencias entre las 15 y las 20 horas, pero salud acabó dando marcha atrás precisamente por el rechazo vecinal. Ahora, cuando la pandemia obligó a implementar la regrupación para separar circuitos COVID, surgía la oportunidad perfecta, a juicio de los sanitarios, de imponer el cambio. Según la Nueva España, los profesionales de atención primaria que lo defienden cuentan con el apoyo de sus coordinadores y de los responsables de la consejería, pues consideran que este último año de cierre obligado ha sido un proyecto piloto que ha demostrado su viabilidad. La reunificación de los puntos de atención continuada, de 15 a 20 horas, supondría la reagrupación de su personal y el cierre en horario de tarde de Montevil, de Contrueces, de La Perchera, de La Viada, del Nataoyo, de Severo Ochoa y del Coto. Con estos datos sobre la mesa, y aquí viene mi cuestión, es la pregunta obligada es cuál va a ser la propuesta del SESPA. ¿Plantean ustedes mantener la regrupación de los centros, pero con mejoras? ¿Plantean reducir el número de servicios y flexibilizar las prestaciones? ¿Plantean abrir ciertos centros de tarde solo con atención administrativa? ¿Plantean ampliar salas de espera y mejorar las instalaciones de los cuatro centros de referencia? ¿Plantean volver a los 15 médicos que antes de la pandemia tenía el colectivo, como de hecho reclama el Servicio de Atención Ciudadana? ¿O plantean recuperar los 11 ambulatorios que reclama la Federación de Asociaciones Vecinales, haciéndose eco del sentir de los vecinos? Y precisamente le recuerdo y le pido que nos dé una respuesta, porque creo que es necesario que hay movilizaciones ya anunciadas por parte de los vecinos. El día 3 se van a manifestar en Puerta la Villa, el día 10 van a acudir al centro Sebrochoa a la gerencia del área quinta y el día 17, sin nadie los remedio, pues creo que los tendrá usted en frente de la consejería. Así que, bueno, se nos avecina un mayo caliente a nivel vecinal, a nivel de usuarios y, bueno, creo que este es el mejor momento y el mejor marco para que usted pueda dar una respuesta a estas peticiones, a estas dudas, que son dudas razonables y afectan, creo, estará de acuerdo conmigo, a un servicio que todos consideramos central, como es la atención primaria. Muchas gracias, señoría. Por supuesto, es muy sensible a la opinión de los usuarios y para ello hay mecanismos de participación y tenemos muy en cuenta la opinión de los usuarios y se hacen reuniones con ellos, se están haciendo, de hecho, eso es muy diferente de aceptar amenazas que me hace llegar usted directamente. Estas palabras, así las percibo, no las percibo, sí, sí, no las percibo de los propios ciudadanos, pero sí de usted, tal y como las expresa. Mire, pensar que esto que ha ocurrido este último año es un proyecto piloto para ver la viabilidad, de verdad, a mí me suena a, no sé, me pregunto, incluye el proyecto piloto, incluye la pandemia, o sea, me suena a un proyecto o a un planteamiento conspiranoico, de verdad, no me parece que sea así como tengamos que abordar esto. Mire, la razón de la permanencia de la agrupación de puntos de atención continuada continúa siendo la seguridad en estos momentos. En un dispositivo en el que se realiza atención ordinaria en horario de mañana o tarde, esta atención se realiza con cita previa y con una valoración telefónica para, en caso de que la demanda sea de un posible caso de COVID-19, citar en una franja horaria concreta o en consultas y profesionales concretos. Es así como está organizado, ¿no?, a tenor de la situación. La demanda de un servicio de atención continuada donde solo acuden demandas urgentes, lógicamente, es sin cita previa y no se puede realizar una valoración preliminar. De manera que, durante este tiempo y en base a la trayectoria de la pandemia, se consideró inadecuado desagrupar estos puntos de atención continuada, bien sea en Gijón o en cualquier otro área sanitaria. No obstante, señoría, quiero señalarle que durante la legislatura pasada se trabajó con profesionales, directivos del sistema y representantes de todas las sociedades científicas de atención primaria de forma multidisciplinar en lo que se denomina la Estrategia para un Nuevo Enfoque de la Atención Primaria y que se está desarrollando a lo largo de este ejercicio con nueve líneas de actuación. En cada línea de actuación se trabaja en la actualidad con varias iniciativas y una de ellas hace referencia a las urgencias de atención primaria con el objetivo de una reorganización y modernización de la atención continuada en atención primaria. El futuro del modelo actual de atención continuada presenta dificultades a medio y largo plazo, por lo que requiere una reorganización. Con ello se pretende la integración de los servicios de urgencias y las distintas modalidades y categorías que trabajan en atención primaria, con lo que se mejorará la continuidad asistencial y dará una mayor flexibilidad a la dotación de ambos equipos. La coordinación con los servicios de urgencias en los equipos de atención primaria y en el ámbito urbano, con el objeto de dar una mayor respuesta a la población, abordar lo que denominan el síndrome de centro vacío derivado de la presencia de un único equipo asistencial por centro de salud que al salir del centro a atender algún domicilio queda sin equipo, para lo que es importante mejorar la dotación y potenciar la reorganización de los PACs. Esta organización, en la atención continuada, no se abordará con el ánimo de recortar ni basándose en la situación actual de escasez de profesionales en el país, sino cuando se aprecie una oportunidad de mejora de la atención a la ciudadanía en el ámbito de la seguridad y de la calidad asistencial.